Los integrantes de una dotación de bomberos voluntarios de Pergamino en el Móvil 25 del Cuartel Central asistieron a una motociclista que se lesionó al perder el control del rodado mientras viajaba desde Salto a Pergamino sobre la Ruta Provincial 32 el domingo a la tarde. El siniestro, del que no habría participado otro vehículo, ocurrió en el kilómetro 97 de la traza provincial a la altura de Rancagua, a las 6 de la tarde. Por razones que son materia de investigación, el motociclista de 50 años de edad habría perdido el control y salió despistado hasta caer derribado y golpear contra un guardarrail de contención de la Ruta 32. Los recastistas establizaron a motociclista lesionado, aparentemente con un fuerte golpe a la altura del hombro, para ascenderlo a una ambulancia de medicar encargada de su traslado al Hospital San José. Las actuaciones por lesiones culposas están a cargo del fiscal Nelson Mastorcho en la Fiscalía Número 3. ¡Gracias!